Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, señaló que defiende una política económica pragmática en los decimonovenos diálogos Castilla y León Económica, organizados por la citada revista con el patrocinio de Grupo Aspasia y Abadía Retuerta Ledomain. Además, hizo hincapié en la necesidad de revisar las políticas activas de empleo, al no dar los resultados esperados, y reducir los impuestos en la medida de lo posible para liberar de esa carga a las empresas. En el encuentro, Lorenzo Alonso Nistal, consejero delegado del Grupo Aspasia, subrayó la importancia de la formación para el empleo y enfatizó la necesidad de buscar mecanismos que puedan mejorar la cualificación real de la población desempleada. A los decimonovenos diálogos Castilla y León Económica asistieron también Montserrat Lluís Serret, directora de Coordinación e Interacción Social de la Junta, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomain. Nieves García Blanco, directora de la Escuela de Profesionales Alcazaren. Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de Ibeco España. Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de Venteller Sur Europa. Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Andrés Ortega, presidente de Ambienter. Iván José Gómez, presidente de Grupo Empresarial Tecozam. Alberto Guijarro, CEO de Granalu. Félix Moracho, presidente de Huercasa. Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric. Enrique Oliveira, CEO de Moralejo Selección. Mireia Arroyo, manager de Relaciones Institucionales de Gestam. Alberto Fernández Sutil, director comercial de Tevitec. José Luis Domínguez, director general de Acor. José Ángel Barreira Forjanes, consejero de Tecnoaranda. Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico, con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 19 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica.